En ti Solo vivo Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y me estás aquí Amor Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y me estás aquí Ya abro mis ojos despierto y veo tu rostro bonito Palpita algo en mi interior Quiero llevarte al infinito Volando en mi unicornio con alas de angelito Mágico es mi corazón con un toque muy dulcecito Que delito Perdí la brúcula y no puedo más Tus ojos mágicos me hechizan cada día más, más Una pócima de amor en tu voz que me hace volar Más allá de las estrellas, más allá de lo normal Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y me estás aquí Amor Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y me estás aquí Oye tú, sí, tú, me despiertas tantas cosas Haciendo hasta mariposas cuando estás junto a mí Si fuese así que ya sabrías que solo pienso en ti Inolvidable es el momento en que yo te conocí Y eres la chica y de alto la que siempre quiero estar Eres simpática, muy bella, difícil de comparar Déjame acercarme a ti, déjame poderte amar Déjame acercarme a ti y déjame poderte amar Y ahora mía me levanto pensando en ti En ti Contando los segundos esperando por ti Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y me estás aquí Amor Pensando en ti Me paso las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti Las horas son tristes y me estás aquí Oye tú, sí, tú, me despiertas tantas cosas Pensando en ti, me pasan las noches pensando en ti Y cada mañana pensando en ti, las horas son tristes y no estás aquí Oye tú sí, somos el tubo con clase, sirio de Twister y Norman Ey, andamos con Alejo Caos, formando el caos, la magia musical de Twister Records, ok Por ahí vienen los míos también, Danny Magneto, bebé Ey, Musti, el alquimista musical en la melodía, enamorándolas Toma, toma, kiss ¿Cuál es el successful festival? Gracias por ver el video